Les ando aquí editando amigos Pero Liam dice que vaya con él ¿Qué haces? ¿Metiste Jack Jack ahí? Y amigos no me gustó su corte ¿Cómo se lo dejaron? ¿Cómo queda acá? Muy feo Por eso siempre se lo estoy peinando Para acá atrás De por sí tengo esa maña de siempre hacer el cabello No sé si ya se dieron cuenta Siempre le hago el cabello para atrás No me gusta que lo traiga aquí hacia adelante Vengo llegando del súper De la tienda Fui a muchos lados Liam me pidió esto Me compré una piña porque desde cuando Tengo antojo Pero he visto piñas Y o las veo muy verdes O las veo muy cafés Como que ya pasadas Y yo quería comprar una Así que yo dijera que se me antoje Tal y como se ve Pero bueno amigos Los dejo porque voy a cocinar Ahorita les muestro Qué es lo que cocino ¿Va? Y amigos Les voy a mostrar Cómo hago la ensalada Porque yo sé que luego Les entra la duda Es Bueno ya tengo la lechuga lista Esta es de la lechuga De la redondad Lechuga romana Creo que se llama De este lado tengo Un aguacate entero Y con uno es suficiente Pero si quieres puedes agregarle dos Entonces lo que vamos a hacer Va a ser agregarlo aquí Y machacarlo muy bien Aplastarlo Ya sea con un tenedor O con un De esa cosita para aplastar la papa No sé ni cómo se llama Yo lo aplasto con este Para más fácil Y porque quedan así como Que los cachitos Un poco gruesos No tan este No queda tan batido Pero ya eso es al gusto De cada quien Y les grabo la receta aquí Porque para hacerla En mi canal de cocina Es demasiado fácil La ensalada Como para hacerla En un video A mí también me gusta Agregarle limón Pero eso ya es más opcional De cada quien Si no te gusta Así tan agrio Puedes agregarle solamente sal Esta sal Es sal baja en sodio Así que es por eso Que le echo muchita Vean Es como que diferente No es como la La refinada Pero ya más o menos He probado Como les digo Si quieren pueden No meter el limón Y de igual manera Sigue sabiendo rica Bueno ya más o menos Y le agregamos La lechuga Ahora solamente Lo revolvemos Y ahí está listo Les digo Es demasiado fácil Y de verdad Que a mí me encanta mucho Y miren Así es como queda Se hace más poquita De lo que parecía Prácticamente el aguacate El limón Y la sal Es como su tipo aderezo De verdad que saben Súper rico Si nunca la han probado Pruébenla Y por lo regular Siempre pico más delgadita La lechuga Solamente que no sé Qué me pasó ahora Y listo amigos Así quedaron No es mi fuerte Hacer las milanesas Y creo que nunca lo será Porque nunca me salen bien El arroz Les tengo la receta En mi canal de cocina Por si quieren pasar a verlo De verdad Que está súper rico Lo encuentran como arroz De mantequilla Creo Y pues la ensalada Ya vieron que es bien fácil Pero pues sí amigos Los dejo Provechitos Están comiendo Y si lo prueban Ahí me cuentan Esta es para Liam Fue la única Que me salió Más o menos bonita A él se la parto Así en cachitos Y le gusta comérselo Así como si fueran nuggets Como cachitos de pollo Y yo creo que le voy a dar Un poquito de arroz Y ensalada A ver si se lo come Pero primero le voy a partir esto Casi no les he grabado mucho Y amigos Bueno tú qué haces Está llenando el queso En la frente Miren a Liam Le serví unos quesitos mozarella Le gustan mucho Y está aquí viendo la tele Estoy dejando que vean Ahorita la tele Y les miren amigos Mi vasito con popote No Ya me tomé mis pastillas Me tomé dos de las grandes juntas Y se me atoraron un poco Mi maquillaje yo no sé Pero se me corre bien rápido Y luego con las pequeñitas ojeras Que traigo Pues se me hacen ver mucho más ¿Me quieres? Sí ¿Mucho? Sí ¿Muchísimo? Sí ¿Muchisísimo? Sí ¿Artísimo? Sí ¿Muchisísimo? Muchisísimo Sí Ok Diles hola Hola Diles bye Bye Miren Ahí viene a colgarse en mi espalda Tengo algo en mi boca Tengo algo en mi espalda Tengo algo en mi espalda Ya nos vamos amigos Voy a meter esto aquí Les quiero mostrar la pancita Mañana cumplo 34 semanas Y el pequeñito ya Lo acabo de levantar para irnos Ya Es más panza que cuerpo amigos Miren ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola amigos? Hola amigos Ya estoy aquí Ya terminó mi cita Solamente estoy esperando A que me pongan Unas vacunas Me van a poner la del tétanos Y la de la gripa Creo Me va a doler Nah No soy tan miedosa A las agujas Pero Liam ya Está un poquito desesperado Ya le di mi teléfono Se medio Controla un poquito Con el teléfono Pero ya si quiere ir Yo creo Cuando estaba en mi cita Ya me dijo Que ya nos fuéramos Pero pues si Ya este Ya ahorita Ya nos vamos a ir a la casa Creo que está lloviendo Allá afuera Y creo que me van a hacer Otro ultrasonido Porque me dijeron Que la nena Está un poco Pequeñita Ya me midió Este Sí papi Me midió la La ginecóloga Me midió la panza Y dice que Mide bien Pero pues quien sabe Todos nos van a hacer Otro ultrasonido Para sonograma Creo que es Transvaginal este Es algo diferente Para asegurarse Que Que venga Al tamaño Pero lo que yo le decía A la A la Ya iba a decir Pediatra A la obstetra Es obstetra De hecho No ginecóloga O bueno Ginecóloga Obstetra No sé Que Liam también Nació pequeñito Que pesó 6 onzas O sea No era tan Tan grande Entonces yo creo Que la niña Puede que pese Incluso un poquito menos Pero quien sabe Yo me veo Mi panza Más grande Que la de Liam Pero puede que tenga Más líquido Que bebé Entonces sí Como que me preocupa Un poquito eso Pero trato de no No deprimirme Aquí tenemos Al doctor Liam Dígame doctor Porque se está Está sacando El moco Cochino Sacándose El moco Sí Para los teléfonos Díjelo Ya salí Ya salí Amigos Solamente que viene Al baño Hacer pipí Este sí Me está doliendo Un poco La del Esta es la De la gripe Y esta es la Del tétanos Esta sí Me dolió Bastante Pero traté De aguantarme Para que Liam No viera Pero sí Amigos Ya por fin Ya nos vamos A casa Ya llegamos Amigos Ya Preparé Me hice Dos huevos Estrellados Y ahorita Voy a comer Melón Nada más Que no quiero Ponerlo aquí Porque no me gusta Mezclar Liam está comiendo Le hice Dos huevitos Revueltos Así como Tipo torta Huevo ¿Te gusta el huevo? Sí Ya Ya terminé De comer El huevo Amigos Tengo más Hambre Me quiero hacer Otro Pero voy a comer Voy a meter La tinta fibra Este A lo mejor Ya con esto Me lleno Y yo ya terminé De comer Mis dos huevos Y aquí El pequeño Pajarito No puede Con No puede Acabar Su huevo Le hice Dos Y ya le quité Mi teléfono Y le di El iPad De Sergio Este nada más Se la doy Mientras come Amigos No se espanten No se la pasa Todo el día En el teléfono Bueno en el iPad O así No me gusta Que se todo el día En el teléfono Aparte porque Si se emboba Con el teléfono Después anda Con un montón De energía Y a la noche No se quiere dormir Así que se lo quito Un rato Ya que se ponga A jugar Aunque ensucia más Y hace desastre De juguetes Pero prefiero Que esté jugando Con sus juguetes A que esté ahí Nada más A que esté ahí En el iPad En el helado Come pues papi Come Come si Si mi amor Come Ay amigos Me está doliendo Mucho más Mis brazos Siento que está hinchado No sé Pero Y me está doliendo Mi espalda Yo siento que es La vacuna del tetanus La que me está Ay Alzo mi brazo Y me duele La que me está poniendo así Ahorita me voy a ir a acostar Hoy no tengo Nada interesante Que hacer Yo creo que me la voy a pasar Estos días no les he grabado Porque he andado de floja Amigos Una de ustedes me comentó Que descansara más Y le hice caso Pero sí He andado de floja Como que tengo más flojera Ultimamente Ahora sí Que aprovecho Es por eso que aprovecho Los días Que tengo energía Porque sé que después Voy a tener días Donde Ay Y sí Me está doliendo Bien feo Amigos De hecho Siento Un poquito Dura Esta parte Ya me estuve dando Así masaje Y alzándolo Subiendo y bajando Los brazos Pero aún así Me duele Ahorita nada más Sergio va a llegar Bien tarde hoy Es lo que me dijo Ahorita le mandé un mensaje Diciéndole que lo extraño Quiero que alguien Me apapache Y Liam no me apapache Liam no sube encima De mí Hacerme males Pero sí Ahorita me voy a ir A acostar Y Me voy a quedar ahí Un rato viendo Viendo videos A ver qué hago Pero sí amigos Nada más voy a Juntar aquí Mi reguero De De melón Que dejé ahí Lo bueno que ya Liam Ya comió Este Y sí Eso es lo que voy a hacer Amigos Ando de floja hoy Hola amigos Buenas noches Miren Son las 3.34 de la mañana Y no me puedo dormir Y ya me dio hambre Así que Voy a comer Un poco de piña Que ahí tengo Porque sí Como que Tengo mucha hambre Y noto que la bebé Se mueve mucho A lo mejor También tiene hambre Pobrecita Así que voy Va a hacer lo que Voy a comer ahorita Cenar Desayunar No sé cómo llamarle Ya casi me acabé La piña Bueno la mitad De Del El topper Me han salido Unos granitos Aquí Yo no sé Por qué Será del estrés De seguir pensando El nombre Seguir pensando Tantas cosas Que le quiero quitar Pañal al día Y a veces Me estreso Pero bueno amigos No les he grabado Mucho De hecho He andado He andado Con muy poca Energía Últimamente Como que nada más Para limpiar Y eso Y hace ratito Me arranqué Un cuerito Y ustedes saben Se trae casi Todo el labio Y me duele Horrible Pero pues sí amigos Aquí ando Ya se me quitó El sueño Y ahora De lo ácido De la piña Me está Este Me está ardiendo Un poco El estómago Pero también Como un chicle Y ya Pero pues sí amigos Aquí reportándome Ya hoy es sábado En la madrugada Mañana espero Limpiar Un poquito más Si es que me levanto Con más ganas Quiero llevar Al pequeñito Al parque Les grabo También he hecho Muchas cosas importantes Así como salir Y todo eso Y pues tampoco Quiero aburrirlos Así que Bueno Voy a juntar Mi piña Y ya Voy a tratar De irme a dormir Hola amigos ¿Qué tal? Ya vamos de salida Hoy es domingo Aquí va la Pequeñita Les confieso algo La panza Ya me comienza A molestar un poquito Ya la siento Como que más pesada Y eso que no es La panza más grande Del mundo Primera vez que me Agarro mi cabello No me gusta Porque estoy algo Frentona Pero pues Quería cambiarle Más que nada Porque es de cuello Mi Mi blusa Que traigo abajo Mis pantalones Ya casi no me quedan Es por eso Que ahora ando Con puro pants Y aún así Ya también Me aprieten Un poquito En realidad Entonces Me veíamos a ir Pero pues Me quise medio arreglar Porque andado Me andado Muy fodongo Últimamente Ya no me acordaba Cómo me veía Con maquillaje Pero pues sí Amigos Aquí andamos Miren amigos Qué padre Qué padre Que aquí en este Mall Hay como unos Carritos Por 7 dólares Puedes utilizarlos Ahí están Y creo que trae Como una canasta Para que Miren Él va bien contento Guau ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí En el mall Que está Por donde vivimos No hay De esos carretos Está súper bien Porque yo le dije A Sergio Que nos trajeramos Su carrera Porque Liam Ya no quiere caminar A veces Pero no quiso Él Así que Ya le salieron 7 dólares Y hola ¿Te gusta? ¿Quieres tomar dinero? Y ahorita estamos en un mall No sé cómo se llame Aquí en Queens Está bastante grande Tiene bastantes tiendas Me gustó Pero pues sí Está algo retirado De donde De donde Vivimos Está padre ¿Verdad? Va bien contento Echete una sonrisa Para mis inscritoras Ya Ahí va ya Riendose Así de Así de No, así de Y amigos Cada día Me veo más gorda Ya no quiero hacer vlogs Porque cada día Estoy más gorda Va manejando No Pero va manejando Ay, ya me dio pena No sé No sé No sé Tendrisa Tendrisa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.